También destacar cómo se hacían antes las cosas. Aquí hubo una crisis llamada vulgarmente crisis del pepino o el écoli. En el 2011 España pidió la inclusión de la fruta y no le hicieron caso por la forma de negociarlo porque no tenían el peso específico tampoco a la comunidad autónoma de Extremadura, los antiguos gobernantes que regían esta comunidad. Extremadura tuvo en el 2011 unas grandes pérdidas por no incluirse la fruta y hoy nos tenemos que congratular todos que sí esté incluida la ciruela. Una cosa muy importante a destacar es que Extremadura va a participar de los presupuestos. Antes de incluirse la ciruela no ha participado de los presupuestos porque no tenía ninguna fruta afectada y ahora va a participar de los presupuestos. Hay también destacar que es con carácter retroactivo la aplicación desde el 18 de agosto hasta el 30 de noviembre, todo lo que esté comprendido en ese periodo. Es otra cosa también que han agradecido mucho el sector porque lo que se temía es que solamente fuera el mes de septiembre, pero aquí hasta noviembre puede estar recogiéndose fruta o debe estar en cámara. Por lo tanto, es una buena noticia también que ese periodo que sea amplio, que se haya ampliado. También hay que destacar que no solamente son los beneficiarios los que estén integrados en OPFH, sino que también agricultores a título principal podrán retirar la fruta y recibir también las ayudas correspondientes. El veto ruso también a ver hasta cuándo dura. Nosotros los afectados estamos, ahora mismo somos afectados en eso. En el que participemos en el presupuesto, en que haya unas ayudas, en que se hayan incluido la ciruela, es una buena noticia, porque le hemos trabajado mucho desde el Gobierno de Extremadura, desde un primer momento. Como he dicho al principio, el presidente ha estado muy implicado con conversaciones continuas con el ministerio, que sí o sí había que incluir la ciruela porque no se podía dejar a Extremadura aislada. Y eso demuestra que Extremadura tiene peso, que en Extremadura se le hace caso en el ministerio y que el ministerio trabaja muy bien en Europa. Gracias.